Rodrigo Prieto, un placer hablar contigo. Tuve la oportunidad de entrevistarte hace 10 años atrás, precisamente por The Wolf of Wall Street, ya una década de esa primera colaboración con Martin Scorsese. La pregunta es, ¿qué ha cambiado en esta película Killers of the Flower Moon con respecto a las colaboraciones anteriores que has tenido con este director? ¿Y qué se mantiene igual pese a las particularidades del proyecto? Pues sin duda, las películas que he hecho con Scorsese son muy distintas entre sí, temáticamente y estilísticamente también. Evidentemente, Wolf of Wall Street en particular, comparada con, bueno, Silence, por ejemplo, el irlandés también, y ahora con Killers of the Flower Moon, pues es una exploración nueva y, pues sí, muy diferente. El, el, cuando hicimos Wolf of Wall Street, pues sí, era, era, claro, una película que ocurre en los ochentas y la energía de Wall Street, también los noventas, este, pues comedia, finalmente, en fin, totalmente otra energía a nivel visual. Y ahora, el trabajo en Killers of the Flower Moon es una exploración muy profunda de parte de Scorsese de estos personajes, pero también un aprendizaje que teníamos que hacer todos nosotros respecto a la cultura Osage, por ejemplo. Y, y, y bueno, cómo representar visualmente muchas cosas entre, de, de, por ejemplo, los rituales de los Osage, que nosotros, pues no, no conocemos para nada. Entonces, cómo fotografiar eso, cómo fotografiar también el mundo de los, este, descendientes de los inmigrantes europeos, ¿no? Los blancos. Este, este, en fin, fue como muy interesante y fue, fue evolucionando y cambiando durante toda la preparación y la filmación. O sea, el guión se seguía trabajando y de la misma manera, el, la, las ideas de imágenes fueron cambiando y evolucionando durante todo el proceso. Y había tenido la oportunidad de trabajar con Scorsese, con De Niro y DiCaprio juntos, si no me equivoco, en este, en este corto de The Audition, allá en el 2015, pero llévanos por un momento detrás de, de bambalinas. ¿Qué pasa antes de que se grite acción? ¿Qué pasa después que se grite corte cuando tenemos a estos monstruos del séptimo arte juntos en, en un recinto? Bueno, lo que, lo que sí me he dado cuenta es que todos, ¿no? No, no importa el nivel de experiencia y de conocimientos de, de gente de, de este nivel, siempre hay un nerviosismo de, de, pues, a ver qué, qué va a pasar, qué, cómo lo vamos a hacer, si va a funcionar o no. Entonces, eso es algo, es un común denominador que he notado, ¿no? En, en, en mí, personalmente, y lo veo también con Scorsese y con los actores. Eh, pero también hay, cada, cada actor tiene una energía como muy diferente y Scorsese es un maestro en navegar esas, este, energías y, y, y de Niro es muy serio, muy clavado. O sea, llega al set y está como muy, muy concentrado. No es así de las gentes que, hey, Robert, how are you, man? O sea, no, no es así, ¿no? Él está en su personaje, está muy concentrado, este, DiCaprio también, o sea, todos son muy concentrados, pero DiCaprio tiene una energía como más fluida, por decirlo, este, le gusta mirar el monitor, ¿no? Ver lo que estamos haciendo, ajustar, eh, pero lo que sí veo siempre es que Scorsese trabaja muy, muy cercano con los actores. O sea, sí, desde, obviamente, encontrar el personaje, pero incluso los diálogos. Y con, con Lily Gladstone también, ella contribuyó mucho a su personaje, muchas de las palabras que dice Nosage fue ella misma que, que las sugirió y que las aprendió. Pero, en fin, un proceso muy, muy bonito. Seguramente la película va a ser una gran candidata a premios. ¿Cómo tú navegas todo eso? Porque es un poco curioso, tú también trabajaste en Barbie, y tal vez se creó un poco una narrativa en relación a ese estreno con algo como Oppenheimer, en competencia tal vez por la taquilla, y ahora seguramente se va a crear una narrativa en competencia por premios. ¿Cómo, cómo lo manejas tú todo lo que envuelve la temporada de galardones? Pues sí, la verdad es que sí es muy surrealista de alguna forma. O sea, sí me toca, pues como ahora, platicar contigo, y pues hablo con muchos medios, y se convierte en, este, pues, toda una, una época en la que estás recordando el trabajo que hiciste. En el caso de Kill the Flower Moon, pues ya fue hace, ya ni sé, dos y medio, tres años que la filmé. Después de eso todavía hice Barbie completita, y después todavía dirigí una película que se llamaba Tropáramo. Entonces, han habido tantas cosas en mi cabeza. Entonces, una manera de recordar esos tiempos y, y pues lo que hice y el trabajo que hice, y entonces esa parte la disfruto. Este, lo que sí es que de pronto es mucho, ¿no? Hay muchas proyecciones, este, hay que ir a hacer Q&A, es todo esto. Y yo trato, como todo en la vida, de, de disfrutarlo. O sea, de estar en el momento, y pues, pues la verdad es que me divierto en lo que hago, no solo en las filmaciones, sino también en platicar sobre mi trabajo. Mencionaste, Pedro Páramo, evidentemente has trabajado con los mejores cineastas del mundo, pero específicamente de Scorsese. ¿Alguna lección, algo de, de la experiencia de trabajar con él, que intentaste aplicar en este debut como director de largometrajes? Pues, sin duda. De todos los directores con los que he trabajado, algo se me va quedando. Y en particular de Scorsese, pues bueno, una, una parte muy importante de lo que se me queda es el lenguaje cinematográfico. Cómo maneja la cámara, cuándo la mueve o no la mueve. Inevitablemente eso, seguramente saldrá en la película, algunas inspiraciones escorseseanas, pero también el trabajo con los actores. O sea, sí, sí, para mí en Páramo fue muy importante la colaboración con cada uno de los actores para encontrar a los personajes y realmente escucharlos y hacerlos partícipes de la obra, ¿no? No, 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 como yo soy el director, yo sé lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a, y todo el mundo, acate mis instrucciones. Scorsese mismo no tiene ningún empacho en decir, I don't know, ¿no? Le pregunto, oye, Marty, ¿qué lente, cómo ves esto? Y dice, I don't know, I don't know, no lo sé. Y lo va descubriendo y eventualmente pues ya sabe lo que es, pero ese estar abierto al descubrir las cosas es algo que le aprendí también y lo apliqué a la filmación de Pedro Páramo. Última pregunta, ¿cómo resonó en ti como mexicano esta historia de Killers of the Flower Moon? Porque más allá de que es tremendamente específico, este relato también es muy universal, cuando vemos una cultura imponiéndose a otra, saqueando este retrato de denuncia de la maldad, de la codicia. Tal vez es un punto en común también con Marty, con esto de una crítica a sistemas de control, sistemas de poder. Sí, sin duda es algo que pues gran parte de la humanidad ha vivido, ¿no? Históricamente, ¿quiénes son los fuertes, los que llegan y dominan? Y pues claro, en mi país, ¿no? En México obviamente está muy presente la colonia y la mezcla de culturas. En lo que es el norte, en Estados Unidos, no se dio tanto esta mezcla, más bien fue como una separación, como, ok, háganse para allá, nosotros tomamos este terreno, les damos estos terrenitos y ahí háganse bolas, ¿no? En las reservaciones. Entonces es distinto, pero justamente hay muchas similitudes y sí era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y por lo mismo para mí era muy importante aproximarme a la cultura Osage pues de la manera más respetuosa posible, pero también sin idealizar, ¿no? Porque es algo que incluso en México y en el cine mexicano de los cuarentas y en los murales, ¿no? De muchos de nuestros famosos muralistas, ahí también ha existido una tendencia a demonizar al español y a idealizar al indígena y pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, son procesos históricos muchas veces horrorosos, pero justamente creo que Killers of the Flower Moon explora al ser humano detrás de esta maldad, ¿no? O sea, cómo todos de alguna forma seríamos capaces quizá en circunstancias similares de hacer algo parecido. Eso es algo que vale mucho la pena explorar y Scorsese es el maestro en ese sentido. Totalmente. Tú también eres un maestro, un orgullo latino. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones adelantadas por la doble nominación que vas a tener absolutamente en todos los premios este año y que sigan los éxitos. Esperando ver Pedro Páramo muy pronto. Muchísimas gracias, Néstor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!